Bueno, sobre el tema de la seguridad, nosotros llevamos el gobierno, digo los venezolanos, hemos visto durante estos años van 19 planes de seguridad, 19. Yo recuerdo cuando nosotros hacíamos observaciones sobre el divice, bueno, nos cayeron encima, siempre la politiquería, que es distinta a una política de Estado, política con respecto a lo que es el tema de la seguridad. O sea, nosotros presentamos un plan de seguridad, sencillo, tiene que tener, el gobierno tiene que tener la voluntad de darle seguridad a los venezolanos. Yo le preguntaría al señor Armando, a todas las personas que me están viendo, ¿cuándo usted le ha escuchado al candidato que quiere seis años más en el poder, lleva 14? ¿Cuándo le ha escuchado a usted en 14 años hablar del problema de la violencia? Y decir que se va a poner al frente de ese problema, que lo asume y que todo el peso del Estado estará orientado a resolver el problema de la violencia. Lo puede contar usted con los dedos de una mano. Y cuidado y si le sobran dedos. 19 planes no pudieron con la situación de la violencia. El plan de seguridad que nosotros planteamos al país desde el primer día, que eso tiene que ser una prioridad del gobierno, el primer responsable de la seguridad de los venezolanos es el gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene un primer responsable también, que es el jefe de Estado. Aquí no es echarle la culpa a otro, aquí no es lavarse las manos. Yo soy gobernador y en este momento estoy trabajando para ser el próximo presidente de todos los venezolanos. Pero tuve la experiencia como gobernador. Los gobernadores coayudamos en la solución del problema. Este gobierno ha hecho todo para dificultar el trabajo de los gobernadores y los alcaldes. Pero poniendo eso a un lado, hay un responsable, el primer responsable de cualquier país del mundo, es el gobierno nacional y el presidente de la República. Y ese plan de seguridad que yo le presenté a los venezolanos, para ponerme al frente desde el primer día, tiene cuatro áreas que las digo rapidito. Prevención, todo lo que significa el desarme, recuperación de espacios públicos, cultura, deporte, educación, generación de empleo, ir a la parte estructural del problema. Tres temas más, sistema penitenciario, cuál es la situación de las cárceles venezolanas. Usted sabe cuántos presos han perdido la vida, fueron asesinados. En un año que cumple el sistema, el ministerio para el sistema penitenciario, más de 500 presos asesinados. ¿Quién puede explicarse que en este país entran fusiles en nuestra Venezuela, en las cárceles, fusiles, granadas, cualquier cosa que usted se pueda imaginar? Ahí tiene usted, después de 12 años se dieron cuenta que existía la planta, para hablar del caso de Caracas. Y entonces, ¿qué hicieron con la planta? La cerraron. Ajá, ¿y el problema lo solucionaron? No, lo trasladaron a otra cárcel. Porque no solucionan los problemas, porque es pura cháchara, puro hablar y hablar. Entonces, el sistema penitenciario es clave para el plan de seguridad. Tercer tema, el sistema judicial, ¿cómo funciona la justicia en Venezuela? ¿Qué necesitamos? Que la justicia funcione. Pero ese es otro poder. ¿Qué le digo yo? Pero ese es otro poder. Bueno, pero es un poder que lo ha controlado el Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo. Tiene que haber independencia del Poder Judicial, tiene que haber estabilidad en la carrera judicial. Yo saludo a todos los jueces y juezas honestas de nuestro país. O sea, que usted trabajaría con los mismos jueces que están, usted no los va a sacar. Tiene que haber concurso, tiene que haber concurso, lo piden los propios jueces. No pueden haber jueces provisorios, designados a dedo por compadrazgo, por amigos, por cosas políticas. Aquí hay jueces hasta presos sin sentencia. Aquí tiene que haber un sistema judicial que le dé respuesta a los venezolanos, no al gobierno. Y ese Poder Judicial lo podemos construir. Y el cuarto tema, la policía. La policía, nuestra policía, son los funcionarios peor pagados de toda América. Ahí está el otro candidato en Brasil. ¿Por qué no va y le pregunta a la presidenta Rousseff cuántos policías hay en Brasil? ¿Cuánto le pagan a los policías en Brasil? Aprovecha y le pregunta al presidente de Uruguay, que le pregunte a la presidenta Argentina, que le pregunte cuántos funcionarios policiales hay en esos países y cómo se les paga. Entonces, aquí tiene que haber completamente un giro de lo que es el ejercicio de la función policial. Y aplicar todo el peso de la ley al policía corrupto y tener planes de seguridad que efectivamente usted pueda medir sus resultados. No es efectista, no es una carpa de poner un poco de funcionarios ahí adentro. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Lo que pasa es que tenemos funcionarios en la seguridad que están dedicados al partido político. No a que usted tenga seguridad. Usted, como cualquier otro venezolano, con su derecho.